Muy buenos días con los amantes de la escalada y del mundo vertical pues esta vez les voy a hablar sobre un poco de los tipos de cuerdas es un tema muy amplio en realidad para un vídeo es muy cortito entonces voy a tratar de ser breve comenzamos no tenemos varios tipos de cuerdas depende para el deporte y para la actividad que nosotros realicemos tenemos cuerdas estáticas sí que son para trabajos verticales barranquismo rescate y algunas actividades no tenemos la actividad deportiva que son las cuerdas dinámicas en estas cuerdas dinámicas pues tenemos la amplia variedad tenemos varias homologaciones y para distintos tipos de actividad me voy a centrar en lo que es el alpinismo y la escalada deportiva podemos tener unas cuerdas que sólo sean para escalada sí para lo que es escaladas de gimnasios que puede ser esta de acá la mambo sí de 10.1 y pues esta cuerda es un poco más pesada pero la durabilidad va a ser mayor los factores de caída pues lo tienen atrás todas las especificaciones siempre es bueno mirar la etiqueta antes de abrirla mirar cuántas caídas tiene mirar cuánto diámetro tiene entre lo deportivo generalmente se utiliza de 60 metros de 80 todas las vías están pensadas en realidad en 60 metros de cuerda para cualquier actividad si de ahí tenemos una más delgada pero la durabilidad es un poquito menos entonces esta es la contact de 9.8 es más ligera para poder nosotros trabajar en roca si poder trabajar también en lo deportivo igual en el gimnasio todo y pues igual no 60 metros las especificaciones siempre importante revisarlas si en este caso tenemos tratamiento drive tratamiento anti aristas depende del tratamiento por ejemplo el drive significa que nuestra cuerda no se va ensanchar con el agua no va a ser como esponja tenemos otro tipo de cuerdas para lo que es el alpinismo un poquito más dinámicas más polivalentes esta sería la volta guide la 9.0 que para mí es como de las mejores cuerdas que existen en el mercado pues tiene como varios tratamientos tiene triple tratamiento drive eso significa que no se va a ensanchar con el agua no se va a absorber el agua y el otro que no se va a congelar al momento de hacer una actividad en en temperaturas muy bajas hay un montón de variedades ahí está acá que es la vuelta 9.2 de 30 metros pues estas son un poquito más para aristas en escalada en roca y escalada igual en montaña lo que es alpinismo es súper versátil en cuestiones de guiada y todo porque no se moja tiene tratamiento drive y lo mejor es que tiene las tres homologaciones al momento que yo les digo esto es es esencial pensar en que una cuerda al momento que nosotros estamos escalando en simple nos va a aguantar nuestra caída una sola cuerda de ahí viene la otra que es la homologación doble que necesitas ir chapando tienes dos cuerdas parecidas del mismo diámetro las mismas especificaciones y va chapando una en un punto y la otra va chapando en el otro punto les va a servir en cuestiones de escalada en hielo donde necesitas dinamizar un poco más la caída donde tiene seguro un poquito más tradicional es más clásica que el seguro tiene que recibir el impacto más la cuerda de ahí lo que es las gemelas tú tienes que chapar las dos cuerdas gemelas en un solo punto para que las dos se complementen y funcionen de una sola manera y un solo sistema igual de un dinamismo apropiado para que nuestra caída sea más ligera yo como guía de montaña y como escalador profesional me gusta utilizar varios tipos de cuerdas al momento de mi actividad es diferente si yo me voy a escalar una zona deportiva yo necesito llevar una cuerda que me dure más tiempo por ende que sea funcional para el deporte que estoy haciendo si yo voy a hacer escalada alpina pues intento mezclar las cuerdas para que no se me acabe sólo una sino varias no y eso me da también eficiencia en mi escalada pero que les haya gustado este vídeo por si acaso cualquier otra información no duden en preguntar recomendado a las cuerdas pétzel son increíbles duran un montón de tiempo en realidad y por su eficiencia y polivalencia me gusta un montón muchas gracias